Hola, hola, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo les va esta mañana? Yo ando muy de mañana preparando mi desayuno. Como ven, nada saludable, pero súper rico. Estoy friendo una tirita de tocino, le he agregado chile, jalapeño, cebolla, cilantro y media taza de arroz. Si no quieres comer tortilla, prepárate unos huevitos con arroz y rico. Ya no necesitas comer tortilla porque el arroz ya está haciendo la función de la tortilla. Así que si te come las dos cosas, el arroz y la tortilla, para arriba con el peso. Vamos a batir dos huevos. ¿Por qué? Porque los puedes batir por separado. A mí me gusta colocarlos aquí mismo. Cada quien, ¿verdad? Lo hace como quiere. Pero te comparto que esto es súper rápido, sobre todo para los muchachitos que ya van a empezar a ir a la escuela o ya están yendo a la escuela, dependiendo la región y sus horarios. Sus calendarios escolares, pero para cualquier persona, ¿verdad? ¿Cómo prepararme un desayuno rápido, económico, fácil? Pues así, unos huevitos con tocino y arroz. Y listo. Ya estamos con un poco de energía. ¿Qué le vamos a agregar? Yo le agregué un poco de... Tengo aquí ajo en polvo con pimienta y cilantro de mi huerto. Nada más lo seco, lo muelo un poquito así con mis manos y se lo agrego al frasco. Y ahí yo ya tengo listo. Acá, mira, voy conservando. Lo voy poniendo en un frasco de vidrio bien seco, pero sin tapar. Y ahí solito se va secando. Y una vez que ya está seco, ya con las manos lo puedes moler. Y me gusta agregárselo así al ajo en polvo para los huevitos y mi café, que no puede faltar. Bueno, solo te quería saludar, invitarte a que te suscribas si no lo has hecho, a mi canal, a que le den manita arriba cuando te guste alguno de mis videos. O manita abajo si no te gusta, eres libre de hacerlo, claro. Pero si le dan manita arriba, me agrada más. Y mientras te invitaba a suscribirte a mi canal, si es que andas por aquí de casualidad. Y también darle las gracias a los que ya están suscritos, a los que apoyan mi canal con su manita arriba, compartiendo los videos, comentando, dándole me gusta. A ellos darle las gracias infinitas y mientras compartirles que estoy desayunando algo muy fácil de hacer. Y algunos de ustedes me dirán, nada saludable el arroz o nada saludable el tocino, pero es algo que te puedes comer alguna vez en la semana, no todos los días, ¿verdad? Y ya los demás días un desayunito más saludable. Estas salsitas yo las hago para vender. Sin embargo, creo que en mi canal, sí, ya tengo en mi canal, no sé si ya he subido, pero yo ya hice un video de cómo hacerlas para que tú las puedas hacer. Ya sea para que las vendas o para consumirlas en casa. Esta es una forma de empaquetarlas, como yo tengo que las pongo, enfrascarlas, mejor dicho, ¿verdad? Envasarlas, ¿verdad? Ponerlas en los frasquitos, ponerle la etiqueta. Y ahí pues ya está toda borrada la etiqueta. Pero lo importante que te quería mostrar era un desayuno muy práctico, muy fácil y saludable no, pero delicioso. Que tengas un bonito día. Yo estoy empezando mi mañana con unos huevitos con arroz, un poco de frijol y aguacate y mi salsa. Bendiciones.